sino hermosos regalos para cada una de las familias de los pequeños. Así que le pedimos al Sagrado Corazón que podamos seguir haciendo este camino para poder todos los años agradecerle su gracia, agradecerle su compañía, agradecerle que nos ayude a crecer como comunidad, que camina juntas, que celebra la fe y que le pide la luz para poder ver qué caminos tenemos que hacer como cristianos. Oh Jesús, a tu corazón, confío en la felicidad. Y al aire después, deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Amén. 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 Señor, ten piedad, refugio de los debiles, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Como intenciones, por supuesto, el pedir por nuestra comunidad de aquí, de El Campillo, por todas las instituciones, por todos nuestros hermanos, sobre todo por los que más sufren. Pedimos por todos los que están, las intenciones de todos los que siguen esta juvena y hoy participan de esta celebración en honor al Sagrado Corazón, a través de FM Lentia, en nuestra comunidad, en la comunidad de hermandad y de Sarmiento, a todos los lugares donde llega nuestra FM. Así que ponemos en este corazón misericordioso todas estas intenciones. Por supuesto, la acción de gracias por los 90 años de nuestro templo, por los 90 años celebrando la fe. Señor y Dios nuestro, te pedimos que nos revistas con las virtudes del corazón de Tu Hijo y nos enciendas con Su amor, para que, configurados a imagen Suya, merezcamos participar de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían despertado, en un día de nubes y tinieblas. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los torrentes y en todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastizales y su lugar de pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán con ricos pastos sobre las montañas de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré a la oreja perdida, haré voler a la descarriada, venderé a la herida y sanaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y Tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bien hecho. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que alabamos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La antífona del saldo, ¿se acuerda? No se me entiende. La vamos a hacer cantada para ver si nos acordamos. El Señor es mi pastor, nada me encuentro a cantar. A ver, vamos. El Señor es mi pastor, nada me encuentro a cantar. Una vez más. El Señor es mi pastor, nada me encuentro a cantar. Usted lo ve en esta fiesta. Este corazón, fíjense, nosotros no tenemos el corazón a la vista, pero esta imagen de Jesús pone el corazón a la vista porque es este corazón, que anoche nos lo hablaba el obispo también, que se ha dado por todos. Se ha dado por todos. ¿Escucharon la carta a los cristianos de Roma? San Pablo estaba hablándoles a los romanos y les decía, bueno, probablemente haya alguien que pueda dar la vida por un mundo. En otras palabras, ah, con este me llevo muy bien, si le pasa algo a este yo lo ayudo, pero a aquel que lo tengo entre las cejas, si le llega a pasar algo, que sembró. No decir otra palabra, no. Y entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos dice San Pablo? Bueno, fíjense cómo es el amor de Dios que Jesús ha dado su vida, no solamente por los justos, por los que no tenían pecado, sino también por los pecadores, ha dado su vida por nosotros, que somos pecadores. Entonces, fíjense, ahí va nos dándonos cuenta qué significa este corazón visible en el pecho de esta imagen de Jesús. Es aquel que está atento para entregar su corazón. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo era la canción de recién? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Fíjense, ¿qué es lo que nos dice? El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, creo en la felicidad, la sanidad y la sanidad y la sanidad, la comunión de los santos, el amor de los pecados, la resurrección del carácter, la vida eterna, en este momento, podemos tomar asiento, se realiza la colecta, y se acercan a la sanidad y nos van a ir. Amén. 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 Oremos hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todo-Poderoso, del Señor. Dios Padre Misericordioso, Por el gran amor con que nos amaste Nos has entregado a tu Hijo único Te pedimos que unidos a Él Podamos ofrecerte un homenaje digno de ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Amén Levantemos el corazón Lo tenemos levantados por el Señor Gracias al Señor nuestro Dios El mundo es necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Él mismo al ser elevado en la cruz Se entregó por nosotros con amor al diablo Y de su costado herido Todo tu sangre y agua Dando así origen a los sacramentos de la Iglesia Para que atraídos todos por el corazón Abierto de Salvador Podamos beber con alegría En la fuente de la salvación Por eso Unidos a los coros de los ángeles Cantamos un himno de gloria Diciendo sin cesar Dios del universo Santo el Señor Dios del universo Santo el Señor Dios del universo Dios del universo Santo Dios del universo Santo Dios del universo Santo el Señor 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 Bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, 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 oh Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y siempre. Tomen y coman todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por ellos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y siempre. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre del área de San Nueva y Eterno, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor de la fe, anunciamos tu muerte Jesús y proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Víctor Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rojo. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Fieles a las enseñanzas de Jesús, nuestro Maestro? Nos animamos a decir, Padre, que nos interrumpirás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros, tu reino, hagas ser voluntad, y santarías, y arrojadas en el cielo. Danos hoy, nuestro Maestro y cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos permiten, y no nos debes caer en la desfacción, y no nos debes caer en la desfacción, Amén. Libra de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, a los que nos permiten, y por día, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu luz es el reino, tu luz es el reino, y tu luz es el reino, y tu luz es el reino, y tu luz es el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Amén. Nos damos el saludo y paz. Amén. Desde el Cordero de Dios, desde el Cordero de Dios, viví en el pecado del mundo, Cordero de Dios de realidad, desde el Cordero de Dios, Fíjese el Cordero de Dios, repite el pecado del mundo, porrede la vida de Dios con piedad. Fíjese el Cordero de Dios, Fíjese el Cordero de Dios, repite el pecado del mundo, porrede la vida de Dios con piedad. Aquí está nuestro Dios, aquí está Jesús, nuestro alimento. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y chozos los invitados a la comida del Señor. Señor, no se sienten en la vida de su casa, pero no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. Señor, no se sienten en la vida de Dios con piedad. ¡Gracias! 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 Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos de Cielo. Tomen y coman todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos de Cielo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Salve del área de esa nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. ¡Gracias! 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 Atravesó con la lanza el costado de Jesús y enseguida brotó sangre y agua. Oremos Después de celebrar el sacramento de tu amor Te suplicamos humildemente Señor Que configurados con Cristo en la tierra Merezcamos participar de su gloria en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quienes deseen pueden ponerse de rodillas Vamos a hacer la oración al Sagrado Corazón de Jesús Vayan repitiendo en la mente y en el corazón A ti acudimos, oh corazón de Jesús Porque en ti encontramos consuelo Cuando afligidos y perseguidos pedimos protección Cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda Cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza O el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza En la fuerza superior a las fuerzas humanas Amén En este momento pedimos la gracia que deseamos alcanzar Sagrado Corazón de Jesús En vos confío En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Y somos argentinos Y somos argentinos Jesús amaba a su patria, a su tierra Vicente y Jesús lloró por Jerusalén Probablemente sabemos que Jesús descubría toda la historia Que iba a seguir respuesta Y sobre todo por no haber aceptado este amor misericordioso de Dios Nosotros, nosotros católicos Aquí en nuestro país No podemos menos que amar profundamente nuestra patria Por eso le vamos a entregar al Sagrado Corazón de Jesús nuestra patria Con todos los que están pasando momentos difíciles Ponemos en sus manos a los gobernantes Que tienen la responsabilidad de guiar este país hacia un mundo mejor Le pedimos que cada uno de nosotros nos podamos comprometer En lo que nos toque con nuestra patria ¡Gracias! 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 Madre de Dios a tus hijos, no despecie de nuestros pueblos y de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos, no despecie de nuestros pueblos y de todos los peligros. Viva y saca la oración de Jesús, y Dios, y Dios. Viva, 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 viva. A veces no se puede vivir las cosas como uno quisiera, pero basta tener el corazón de ser vicial para poder hacer algo por la comunidad. Así que bueno, le damos gracias a esta persona que me dijo que no hacía falta que la nombrara y va a estar presente en sus hogares. El Señor esté con ustedes. Que por intercesión de María Santísima, nuestro Dios derrame el amor de su corazón, su paz, su alegría, su fuerza en todos ustedes, sus seres queridos, sus hogares, nuestra comunidad, sobre los que siguen esta transmisión, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concelebrado nuestra Eucaristía, nuestra Novena Patronal, nuestra Tierra, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, podemos irnos en paz. Gracias a Dios. ¿Alguna Patronal, nuestra Tierra, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, y nuestra Justicia, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, Cuidado Jesús, bendito Dios, de que te amas, Señor. Ave, ave, ave María, te quiero a Dios. Ave, ave, ave María, te quiero a Dios. Ave, 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 ave María, te quiero a Dios, de que te amas, Señor. Ave, ave María, te quiero a Dios, de que te amas, Señor.